Entonces, ah, le das a este, donde más le duele, pues ahí te va donde te duele. Donde te duele. Me quedé pensando, dije, híjole, se me fue la boca y yo creo que me pasé y yo creo que lastimé a la mamá, a la abuelita, a la familia, y son cosas que no se deben de decir. Me dio muchísima vergüenza, pero no busqué tu teléfono, la verdad. Como dije, chin, ya lo dije, como cometí muchos errores también, como también no cometí otros, dije, chin, se me fue la boca. Bueno, me sentí muy mal y pasaron meses y meses y meses y yo te soñaba. Me contaste después. Yo te soñaba de que te pedía perdón. Yo creo que yo traía mucha culpa contigo, me daba muchísima vergüenza. Todo coincide en que yo a Fernando Reina, su esposo. Última hora, filtran audios de Galilea Montijo e Inés Gomismón planeando su atraco, el robo millonario de miles de millones de pesos. A través de las redes sociales han filtrado audios donde supuestamente Galilea Montijo está planeando su atraco con Inés Gomismón y poder robar millones de pesos. Sabemos que la Interpol está en busca de la conductora Inés Gomismón por desvío de dinero, casi 3 mil millones de pesos. Lo que más llama la atención es que Galilea Montijo también sabía de las tranzas, los fraudes de Inés Gomismón, que inclusive ellas gozaban del dinero del pueblo. Inés Gomismón le regalaba varias bolsas caras e invitaba a Galilea Montijo a sus viajes de lujo por los Emiratos Árabes y por Dubái. Y que cuide el hocico antes de hablar. Y que a mi hijo no me lo toque ni él ni nadie. Porque es mío. Y porque soy una chingona y lo saqué adelante. Y no es para que caiga en la boca de dos personas que no saben ni dónde vivo ni cómo. Que se llama Nicolás Buenfil. Y que no tiene por qué ser llamado de ninguna otra manera y mucho menos despectivamente. Y yo lo sentí así. Se le salió a Martita. Ya lo sé y también se lo digo a ella. No lo quiso hacer el mal. Pero no lo dijo tampoco el mal conociendo a Martita y en el tono que lo dijo. No, no, no. Conociendo a Martita es muy bocona. Y no me hagan hablar porque sí voy a empezar a enojar. No, no te enojes. No queremos que te enojes. Mejor ya no decimos nada. No. Ya lo platicaste con Pepi. Exactamente. Y ya no quiero decir nada. Yo lo he oído. Yo quería decirlo porque no quería contar lo que era algo muy personal para ella. Esto fue lo que pasó. Por si eso no fuera suficiente, la reconocida conductora de televisión también robó reflectores después de que la reina de TikTok, Erika Buenfil, atachara de prófuga, reviviendo las diferencias que tuvieron en el pasado. Por medio de la red social, la estrella de televisión aseguró que Inés Gómez Montt es una prófuga, pues al parecer no olvida que la periodista de espectáculos fue la encargada de destapar el nombre del papá de su hijo. Es una desgraciada y una prófuga de la justicia. Tienen que atraparla porque es ratera, reveló Erika Buenfil y por fin la puso en su lugar. Mi hijo es de Ernesto, pero ella está prófuga, escribió la primera actriz y estrella de TikTok a través de sus redes sociales, dándole con todo y a la yugular a Inés Gómez Montt, después de que ella... Lo que más me importa en esta vida que es mi familia y para dar la cara como siempre, tanto para las buenas como para las malas, y usted lo sabe señora, señor, que yo siempre, siempre he tratado de ser una buena persona, de trabajar. Filtran audios de Galilea Montijo confesando dolorosa verdad, aceptando que se equivocó y robó dinero del pueblo, por eso es que tiene que huir del país lo más pronto posible. Antes que nadie en tu canal favorito toda la verdad, suscríbete si te siguen gustando los videos, dale manita arriba y comparte con tus amigos, las cosas cada vez están peor, pues Galilea Montijo se defiende con lágrimas en los ojos, muestran audios donde revela y confiesa dolorosa verdad que está acabando con su vida. Aquí, en tu canal favorito, oh por Dios, tienes que decir la verdad, comentaron, dinero del pueblo. Sí. ¿A poco no? La verdad, sí, hay que pensarlo. Te lo juro. ¡Contrátenos! ¡Contrátenos! Sí, sí, es la verdad, es que siempre es como la mesa que más aplauda.